La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Aguascalientes entregó un apoyo de 300 mil pesos al Centro de Estudios Diferenciados y Asociación Civil que brinda el servicio de educación a pequeños con capacidades diferentes como trastornos por déficit de atención, con y sin hiperactividad, trastorno espectroautista y síndrome de Down. Al respecto nos habló la directora de este centro sobre la heroica labor que realizan en esta institución. Mira, se llama Centro de Estudios Diferenciados, algo así como que se estudia de diferentes maneras porque tenemos los niños que tienen el trastorno de déficit de la atención, los niños que tienen un alcance académico aunque aún se sientan autistas o con síndrome de Down porque es una escuela primaria con atención especial, donde los niños pueden obtener un certificado y puedan continuar siguiendo estudiando. Muchos de nuestros alumnos ya tienen hasta carrera universitaria, porque tenemos 34 años de servicio, los cumplimos este año y la intención es esta precisamente atender a estos niños que como el trastorno de déficit de la atención, que muchas veces son corridos de las escuelas por lo inquieto que es o porque no escriben o porque les cuesta mucho trabajo poner atención. Por su parte el titular de la CDESO, Pablo Martínez López, dio a conocer que seguirán apoyando asociaciones civiles que realicen acciones que de verdad beneficien a la sociedad, por tal motivo en este año se le entregará a esta institución un presupuesto de 300 mil pesos para este ciclo escolar que es casi un 200% más que en años anteriores. Nosotros estamos solicitando, solicitamos en el proyecto que presentamos, estamos solicitando cerca de 40 millones de pesos para todas las asociaciones civiles, habrá que ver cómo se presenta la ley de ingresos y en función de eso cómo se hace la distribución también. Este es el proyecto que está presentando la Secretaría de Desarrollo Social y habrá que ver cómo queda en el tema del Congreso del Estado. Con imágenes de Yami López para Informativo, Adrián Martínez.